En Veracruz el gobernador Javier Duarte de Ochoa cumple con su labor dentro del marco de legalidad. Exigida su vestidura, aseguró el magistrado Alberto Sos Hernández en su cuarto informe al frente del Poder Judicial del Estado. Sos Hernández manifestó que este cuarto informe contiene un capítulo de gran relevancia al ponerse en marcha el nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Lo que exige a nuestra institución desempeñarse como árbitro de los demás actores del sistema, pues introducen tres figuras nuevas y se reforma la del juez del sistema mixto a la del intercesor del juicio oral. Estas innovaciones son juez de control, juez de juicio y juez de ejecución. En referencia al trabajo de las salas, dijo que en materia penal tenían una existencia de 445 tocas, se les turnaron en forma aleatoria y de manera electrónica 5.674, resolvieron 5.488 y se encuentran en trámite 631. En materia civil tenían 275 tocas, se les turnaron 4.033, resolvieron 3.946 y están en trámite 362. Sala constitucional, tenían en existencia 15 tocas, radicó 515, resolvió 517 y se encuentran en trámite 13. Conoció de tres juicios de protección de derechos humanos, un recurso de inconformidad y dio respuesta a cinco dudas de ley. Sala de responsabilidad juvenil, le turnaron 48, se resolvieron 47 y queda un asunto por resolver. En cuanto a los juzgados de primera instancia, en materia penal se iniciaron 5.635 causas, que sumadas a las que había en trámite suman 11.589, resolvieron 4.984 y quedaron a la fecha 6.605. En materia civil tenían en existencia 126.867 asuntos, de los cuales 98.421 se encuentran en archivo provisional por ser de jurisdicción voluntaria. Quedaron en trámite 28.466, este año se radicaron 49.535 y sumados al trámite anterior, haciendo un total de 77.991, resolvieron 35.811, quedaron en trámite 42.180. El magistrado Sos Hernández explicó que de acuerdo a la exposición de motivos de la reforma constitucional federal, la finalidad fue sustituir al sistema tradicional o mixto por uno de tipo oral acusatorio. La justificación sociológica descansa en el hecho de que la víctima u ofendido por el delito pudiera acceder a una justicia penal retributiva o restaurativa, moderna, eficiente, transparente, inmediata y humana. En juicios orales mercantiles, los juzgados de primera instancia y menores han conocido 367 asuntos, resolvieron 71 y quedan en trámite 296. Juez de juicio. Tenía en existencia 56, radicó 67, de los cuales resolvió 97 y quedan 26. Juez de ejecución de sanciones. Tiene bajo vigilancia 222 órdenes de orientación y supervisión. 62 adolescentes se encuentran privados de su libertad en el centro especializado para adolescentes y dos en un centro de reinserción social. Concedió a 109 la libertad vigilada, impuso a 39 la medida de servicio a favor de la comunidad, 241 cumplieron sus medidas asesoradoras y en 24 la sala de responsabilidad juvenil revocó la sentencia. En defensorías de oficio, la escritura de garantías intervino en 132 procesos. La de juicios 50 y en ejecución 28. En materia penal, tenían 1.179 causas en trámite, radicaron 1.911, resolvieron 2.079, se encuentran en trámite 1.011. En materia civil, les dieron 35.735 puntos, iniciaron 12.467 y resolvieron 20.612. Tienen en trámite 8.277 expedientes relativos a juicios y 19.313 en archivo provisional. En juzgados municipales, había 406 asuntos penales, radicaron 383 y resolvieron en trámites 478. Actualmente, funciona la central de actuarios, una en el distrito de Veracruz y otra en Jalapa. Las cuales iniciaron sus actividades en el mes de agosto. En Veracruz, se practicaron 1.192 notificaciones. En las siguientes materias, 952 en civil, 59 en mercantil y 181 en los familiares. En Jalapa, se diligenciaron 527 en total, en civil 241, en mercantil 19 y en lo familiar 266. Consejo de la Judicatura, Vigilancia y Disciplina. Conoció de 115 instructivos de responsabilidad, de los cuales 19 quedaron del ejercicio anterior. Se radicaron en 96, resolviéndose en los siguientes términos. Suspensiones 23, fundados 42, aprecibimientos 5, imprendientes 15, sin materia 2, amonestación pública 1 y en trámite 37. Como resultado de las sanciones impuestas, se interpusieron 33 juicios de amparo y se resolvieron 26, 12 concedidos, 14 negados y 7 en trámite. En Dirección General de Administración, el presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal ascendió a 1.450 millones de pesos, incrementado con 32 millones. Provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y 7.9 millones para fortalecer el nuevo sistema de justicia penal. Y el Fondo Auxiliar cuenta con la cantidad de 224 millones 977 mil 159 pesos de recursos propios y 257 millones 552 mil 969 de recursos ajenos, que suman 512 millones 530 mil 128 pesos. Lo que hoy se informa es fiel testimonio del trabajo, esfuerzos, desvelos, así como del deseo de servir. El logro no es solo mío, sino del total apoyo de mis compañeros magistrados, consejeros y demás personal de la Judicatura con los que he tenido la fortuna de coincidir en esta empresa que sin duda ha sido la más importante de mi vida. Informo para Oye TV, Telmexel Miranda.